Ya no quiero vivir con los temores Que prefiero entregarme a la ilusión Y lo que creo es defenderlo con firmeza Sin historias que me aburten el corchón Y si un día me siento transformado Y decido reorientar la dirección Tomaré un nuevo rumbo sin perjuicio Porque en el cambio está la evolución Evolución, que en el cambio está la evolución Evolución, que en el cambio está la evolución Que mi camino se encuentre iluminado Y la negrura no me enturbia el corazón Y sentimiento a la escobara entre los frutos Decisión para subir otro escalón Vivir el presente hacia el futuro Guardar el pasado en el arcón Trabajar por el cambio de conciencia Y jugar en el aire una canción Una canción En el aire una canción Una canción En el aire una canción Ya no quiero vivir con los temores Que prefiero entregarme a la ilusión Y lo que creo defenderlo con firmeza Sin historias que me aburten el corchón Y si un día me siento transformado Y decido reorientar la dirección Tomaré un nuevo rumbo sin prejuicio Porque en el cambio está la evolución Que mi camino se encuentre iluminado Y la negura no me enturbe el corazón Descendimiento al escoger entre los frutos Decisión para subir otro escalón Vivir el presente hacia el futuro Guardar el pasado en el arco Trabajar por el cambio de conciencia Dibujar en el aire una canción Una canción 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 en el aire